Más de 8.000 millones de pesos pierde el país en salud. Así lo reveló la Contraloría General de la República luego de evidenciar irregularidades por parte de la EPS Medimás, que se encuentra en liquidación desde marzo de 2022 en la legalización de anticipos realizados a sus proveedores desde agosto de 2017 hasta marzo de 2022, estableciendo una posible pérdida patrimonial por más de 8.600 millones de pesos. Además, el organismo de control fiscal ordenó la apertura de una indagación preliminar contra la EPS en liquidación por un valor superior a los 842.000 millones de pesos por inconsistencias en facturas que sustentan la prestación de servicios de salud, tales como servicio, tecnología o medicamentos. Frente a estas graves debilidades en los mecanismos de control interno y de gestión contable, de Medimás EPS, la Contraloría General de la República trasladó dos hallazgos a la Contaduría General de la Nación y a la Junta Central de Contadores para su respectiva investigación.